Luego hay más cosas y además muy interesantes porque una de ellas es con respecto al ruido del Bernabéu porque ayer habló el alcalde de Madrid y creo que es un artículo que merece la pena escuchar porque ha deslizado una serie de, no voy a decir bombazos, pero sí una serie de buenas noticias de las que además parece vamos a tener noticia, valga la redundancia, en esta semana. Pero antes de eso, ayer aparece un artículo que os ha llamado a muchos la atención por el que me habéis preguntado al respecto de Bellingham porque había un artículo por ahí que decía que estaban preocupados por el tema de Bellingham porque su carrera, decía literalmente, parece que venía en diario, su carrera podría ser corta. Es decir, podrían esperar que Bellingham terminara retirándose antes de tiempo, decían, por la cantidad de partidos acumulados. Porque lleva con la edad, la verdad es que estaba muy bien el dato, decían, lleva con la edad que tiene, lleva como el triple o algo así de minutos que Messi a su edad. O sea, es algo realmente espectacular ahora mismo. De alguna manera, lo de Bellingham es increíble, todo lo que tú quieras, pero claro, sospechosamente o creemos, intuimos que el Real Madrid le va a utilizar cada vez más porque encima este año, como sabéis, jugamos siete competiciones. Y decía el director ejecutivo de la PFA, Sindicato de Fuebolistas Profesionales de Inglaterra, que están preocupados porque, como digo, con 20 años ha jugado ya no sé cuántos más minutos que Messi con su edad y que, lógicamente, su carrera no va a durar mucho si sigue a este ritmo. Hombre, es verdad que Madrid tiene un fondo de armario bastante interesante, una profundidad de banquillo interesante, el año que viene todavía más. Pero claro, no hay que descartar que efectivamente estos jugadores hay que tener en cuenta que juegan muchísimo, que no paran, van con selección, van con clubes, y evidentemente por esto sus carreras pueden verse trastocadas o, de alguna manera, pueden verse tocadas porque al final el desgaste al que están sometidos es hipermayúsculo, ¿me entendéis? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente no ocurre nada de esto, pero es verdad que la acumulación de partidos es inevitable, que el mundialito de la FIFA, pues hombre, yo creo que sobra un poco, sinceramente, pero bueno, si lo han entendido así, pues vale, prefiero, sinceramente, ese mundial al de las naciones y todo este tipo de cosas. Así que, bueno, pues vamos a ver si efectivamente la cosa va bien, si a Bellingham, lógicamente, se le da todo de cine y no hay lesiones raras ni inesperadas ni nada de esto, y no se desgasta y cositas de estas, ¿vale? Luego, siguiente, en la lista, ayer Ramón Alverdemont comentó algo, deslizó algo, no como información, pero sí como una sensación, vamos a decirlo como una corazonada, acerca del cambio de rumbo de Kepa, ¿vale? De Kepa a Rizabalaga, que como sabéis, como os he venido comentando en varios vídeos, podría haber tenido un cambio precisamente por la situación ahora mismo de, tanto de Lunin como de Courtois, ¿vale? Bueno, por el hecho simplemente de que el Real Madrid, si se queda sin Lunin, es decir, si Lunin se marcha, pues evidentemente por esto, precisamente, es por lo que el Real Madrid podría, como dice Ramón Alverdemont, agarrar y extender la cesión de Kepa a Rizabalaga, que realmente tampoco le costaría tanto dinero. Otra cosa es que lo compraran, que eso no va a continuar, pero sí que es verdad que el hecho de que además Lunin, por cierto, que tiene, dice Ramón, ofertas de la Premier, se podría o podría afectar a Kepa hasta el punto de que se lo quedara. Decía, el Madrid no está en la situación de, si nos pide ir, si llega oferta razonable, nos vamos a negar a toda costa, no está en caso. Solo Courtois se quedará solo el resto del Bernabéu, que para Rizabalaga podría aguantar como cedido durante un año más, una maniobra que no me extrañaría tanto si lo hiciesen. Evidentemente, lo de Kepa era todo lo lógico del mundo, porque el Madrid luego alega a Ramón Abredemón que le gusta lo conocido y lógicamente Kepa ya es conocido, bien conocido y además muy querido porque el papel de Kepa en la tanda de penaltis contra el City es algo que no se olvidará jamás. Siempre estaba agradecido, nunca una palabra mala por encima de otro animal sonante y nada de ese tipo, con lo cual a lo mejor justo en el descuento nos encontramos con que Lunin sale y Kepa se queda y lógicamente eso, en mi opinión, es una oportunidad irrechazable y por supuesto todos le desearíamos lo mejor a Kepa porque aunque hay gente a la que no le convence o lo que sea bueno, yo creo que también es verdad que Lunin no convencía ¿vale? y terminó convenciendo o sea que realmente las cosas de los porteros no son completamente insalvables ¿vale? no son completamente insalvables así que bueno, pues a lo mejor los puntos débiles habrá que trabajarlos un poco más pero ya está, o sea, creo que es un jugador que efectivamente se merece esa oportunidad luego, importantísimo también deciros que cuidado porque justo después de la Eurocopa el señor Mastantuno se podría convertir ni más ni menos que en jugador del Real Madrid podría cerrarse totalmente su fichaje al menos es lo que dice la SER que por lo visto aboga porque efectivamente el jugador está mucho más cerca del Real Madrid de lo que pensamos su trato con River está también muy cerca y a pesar de que se quedara en Argentina todavía uno o dos años más lo cierto es que el Mastantuno pinta de cine entonces en ese sentido yo me alegro mucho porque como digo es un jugador que es muy importante de cara al futuro del Real Madrid es un jugador que viene para una pieza fundamental dentro del 10 dentro del terreno del juego, dentro del centro del campo y lógicamente puede aportar muchísimo así que ojalá que efectivamente se resuelva pronto no creo que sea sinceramente antes de la Eurocopa pero sí que es verdad que en cuanto termine bueno, Eurocopa, Copa América, todo esto el Madrid probablemente pegará el puñetazo en la mesa y se quedará con él, ¿vale? todo apunta que se queda, todo apunta que viene perdón, mejor dicho, todo apunta que se queda en Argentina pero que viene al Real Madrid y obviamente estamos de enhorabuena porque como digo es uno de los grandes talentos argentinos actualmente así que bueno, pues ojalá que se pueda lograr que se pueda llevar adelante y que efectivamente Mastantuno se convierta en jugador del Real Madrid para las próximas 20.000 temporadas o lo que haga falta y ahora sí, ya sin más dilación me voy a pasar ni más ni menos que al plan que tiene el Real Madrid resuelto o no resuelto con el tema del ruido, ¿vale? son declaraciones recogidas por Esdiario con el tema, con una presentación que hizo ayer precisamente el alcalde de Madrid al respecto, no sé qué estaba presentando alguna historia rara pero bueno, el asunto es que decía Almeida lo siguiente ha avanzado que en los próximos días se dará a conocer un plan de choque para reducir el ruido en el Estadio Santiago Bernabéu que ha tenido buena en colaboración con el Real Madrid que ha tenido buena voluntad y predisposición de colaborar ¿Veis cómo el Real Madrid para todos aquellos escépticos no es un club que pasa de los problemas que se olvida de la gente sino que por el contrario se preocupa incluso aún sabiendo que lo ha hecho todo bien se preocupa de agarrar y que su marca, su imagen no quede dañada por los dimes y diretes de los vecinos el Real Madrid está preguntando y trabajando precisamente para solucionar el problema y no está pasando de los vecinos en absoluto Número uno luego decía estoy seguro de que a lo largo de los próximos días vamos a tener buenas noticias al respecto porque hay una muy buena voluntad y una predisposición de colaborar tanto del Real Madrid como de las administraciones y este era Almeida comentando Estamos trabajando con el Real Madrid y estoy seguro de que a lo largo de los próximos días vamos a tener buenas noticias al respecto porque hay una muy buena voluntad una predisposición de colaborar tanto el Real Madrid como las administraciones para hacer compatible la prioridad que es garantizar el descaso y el bienestar vecinal pero también la generación de un recinto único para una ciudad como Madrid como es el Santiago Bernabéu que permite atraer eventos que hasta este momento no podrían ir a la ciudad de Madrid por tanto estamos trabajando en muy buena línea con muy buena voluntad y estoy seguro de que en los próximos días los vecinos sobre todo que son nuestra principal preocupación van a tener buenas noticias al respecto Bueno pues ahí estaba el asunto que el Madrid está trabajando en muy buena línea que se está haciendo cargo de todo el tema que Almeida ha recordado también que los vecinos son su principal preocupación y ha reiterado que van a tener buenas noticias al respecto en los próximos días o sea algo 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 ha tenido que hacer el Real Madrid o en algo anterior que pensar tanto la administración el Ayuntamiento de Madrid como el Real Madrid como el propio Florentino precisamente para intentar solucionar un tema que como veis ocupa y preocupa a los vecinos porque ya os dije yo no toméis esto como que los vecinos ahora son anti madridistas ¿vale? seguramente la mayoría de ellos son madridistas pero creo que hay que tomar las cosas en su justa medida y con moderación porque nunca sabemos realmente el problema si no lo sufrimos directamente entonces vamos a tomarlo con toda la delicadeza del mundo vamos a tratarlo de la manera más legal posible más o menos dañina para ambas partes puesto que Real Madrid yo creo que y sabía está segurísimo segurísimo de que no iba a pasar del asunto de que no iba a ignorar a los vecinos que lógicamente los vecinos tienen un tema ahí ¿vale? molestará luego cada uno tenemos más o menos tolerancia al ruido eso es evidente pero tú no puedes solucionar las cosas como si esto fuera la edad media diciendo pues que se vayan a tomar por cura eso es de cromañón eso no es una manera lógica y racional de resolver los problemas más cuando muchos de ellos son madridistas o sea que vamos a intentar hacer las cosas bien vamos a dejar el Real Madrid que trabaje que trabaja muy bien que tiene un departamento jurídico espectacular que tiene un departamento de relaciones bueno públicas mejor dicho increíble espectacular que lógicamente puede poner toda la carne del asador para solucionar el problema y podemos salir todos beneficiados ¿vale? no intentemos simplificar como de costumbre los problemas que los problemas son muy complejos no es blanco y negro y no nos podemos lanzar como cromañones encima de la gente solamente porque se quejan de una cosa u otra y se quejan además de cosas que son lógicas y normales ¿vale? así que bueno vamos a ver en qué se soluciona ojalá que todo acabe bien para ambas partes muy buenas ¿qué tal queridos amigos? bueno pues a pesar de la Eurocopa tenemos todavía noticias ¿vale? noticias que van ocurriendo que se van sucediendo y que además tenemos que dar aquí precisamente porque algunas de ellas tienen tanta importancia como que es la confirmación de la salida de Nacho Nacho que ha girado en el último momento y se ha marchado no solamente a Arabia sino que además se ha ido un equipo que el Alcuasa no sé qué de Michel donde estaba Michel tal y cual uno de esos equipos bueno pues que a nadie le importa pero que pagan muy bien que son 20 millones por temporada y que lógicamente difiere de la información que nos habían dado anteriormente que seguramente es pues porque a lo mejor el jugador no ha llegado a un acuerdo no había llegado a un acuerdo hasta el último momento ¿vale? y cuando ya ha tenido el acuerdo cerrado porque además por lo visto están comentando que el jugador ya pasó incluso reconocimiento médico lo cual a mí me sorprende bastante pero sí que efectivamente parece que pasó reconocimiento ya con el Alcaxia o como sea voy a poner aquí la noticia bueno pues resulta que habría cambiado totalmente habría dado un giro completo a lo que iba a ser su salida a Estados Unidos donde al parecer tanto en el continente americano como en México tenía por lo visto opciones de mejorar su negocio de crecer a nivel de negocios o lo que sea o darle un impulso a su negocio y por eso se iba a marchar y sin embargo en el último momento parece que cambió la cosa y parece que efectivamente Nacho finalmente bueno pues se va a Arabia porque obviamente paga mejor creo que esto es bastante impepinable o sea no es discutible y además es un muy buen contrato para él porque me parece que son dos temporadas y le viene muy bien estar un par de años por ahí lógicamente agarrar toda la pasta y a lo mejor luego se marcha a Estados Unidos así que en este sentido yo personalmente bueno me alegro por Nacho pero sí que hay una parte que os reconozco mi descontento con él porque al final un hombre tan reconocido un hombre tan único ¿vale? único en su especie con el Real Madrid por el hecho de no haber pertenecido en ningún otro equipo más allá que el Real Madrid el hecho de que se haya ido de esta manera por la puerta de atrás con la temporada terminada sin dar la posibilidad de decir adiós no sé a mí esta sensación me deja un poco disgustado raro es verdad que está con la selección y tal pero no sé yo creo que la despedida de Kroos es de ese tipo de despedidas que se le tiene que dar a gente tipo Nacho tipo Kroos tipo Modric tipo Marcelo tipo yo creo que Kroos es que hasta eso lo ha hecho bien ¿vale? porque al final él se marchó en el momento exacto pero además eligiendo el momento adecuado para que la gente supiera que se iba y sobre todo para darle la oportunidad a la gente de reconocer lo que ha dejado aquí lo que ha dejado en el Real Madrid lo que ha dejado como jugador o sea nos dio la oportunidad de reconocérselo y eso creo que es un detalle al que Nacho honestamente creo que ha faltado un tanto entonces en este sentido bueno pues a ver es lo que hay ¿vale? tampoco se puede hacer de otra manera es cierto que los jugadores eligen cuando salir que a lo mejor las circunstancias tampoco han permitido hacerlo de otro modo yo estoy confiado en que al final Nacho en algún punto en algún momento antes de irse intente por lo menos decir adiós al Real Madrid y pasarse por aquí por el Bernabéu a dar algún tipo de comunicado rueda de prensa o lo que sea pero sinceramente lo veo cada vez más complicado pero bueno esto es lo que hay con Nacho así que ya sabéis que se ha marchado luego en otro orden de cosas sabéis que ayer había movida porque se anunciaba que efectivamente Mbappé iba a denunciar al Paris Saint-Germain ¿vale? y lo tiene muy claro o sea va a demandar al Paris Saint-Germain por 100 millones de euros que son los impagos que le adeudan en concepto de salario en concepto de prima en concepto de mil cosas un dinero que nos dijeron al que había renunciado pero que ahora descubrimos no ha renunciado en absoluto así que ya sabemos o deberíamos tomar buena nota del palo que va Kylian Mbappé importantísimo pero bueno dicho esto lo cierto es que Alkelaifi lógicamente no es un tipo que se vaya a dejar amedrentar y Alkelaifi fue el primero que ayer ya deslizó que no va a permitir que nadie intente avasallarle con el tema del dinero y por supuesto no piensa ceder ¿vale? esto es una noticia que llegaba también de la mano del equipo un poquito más tarde y era de alguna manera la respuesta que le daban a Kylian Mbappé a esa demanda o a esa a esa petición que de hecho le habían hecho precisamente en formalmente en los despachos ¿cómo puede terminar esto? pues mal evidentemente esto va a terminar mal evidentemente esto va a terminar seguramente en los despachos de la FIFA porque al final la FIFA es la que tiene que velar porque cada jugador efectivamente tenga la posibilidad y la oportunidad de que se le pague y de que se le solvente o que se le ¿cómo se dice? de que se le resuelva su finiquito sus salarios sus pagas sus primas sus lo que sea y que ninguno tenga que ir precisamente por esta vía por la vía de lo que estáis viendo de la demanda de la amenaza de todo este tipo de cosas ¿vale? así que en ese sentido yo personalmente pues lo siento mucho pero creo que Mbappé se va a meter ahora en un proceso muy largo en un proceso muy tedioso y evidentemente esto no va a acabar bien ¿vale? aquí lo tenéis la información de Pablo Polo pero que es básicamente o esencialmente es decir lo que ya había dicho el propio Lekip que era en definitiva que no estaban dispuestos ni mucho menos ni mucho menos a ceder ante las presiones ni de Barhaiden ni de la madre de Mbappé ni de absolutamente nadie el PSG se aferra a la palabra de Mbappé es decir no había nada firmado y ya sabes lo que pasa con Mbappé cuando no hay nada firmado que aprovecha y te hace todo el lío te monta todo el pollo y cuando te quieres dar cuenta te la ha clavado por la espalda así que yo lo siento mucho pero esto es lo que hay así que honestamente me parece que lo van a tener bien bien complicado pero al final seguramente todo esto va a terminar en la FIFA lo que seguramente no va a terminar en la FIFA es el fichaje de Lenny Lloro porque al mismo tiempo comentaba José Félix que ayer el Real Madrid daba precisamente un poco al hilo de lo de Nacho daba el último acelerón por Lenny Lloro es decir que están a punto de cerrarlo porque estaban ya prácticamente asumiendo que Nacho se iba a marchar que no iba a haber vuelta de hoja y precisamente por eso el Real Madrid se quería cubrir las espaldas y ahora precisamente lo que quieren es que se active ya la operación Lenny Lloro para finiquitarla completamente vale o sea Lenny Lloro dejadme que os diga que está cada vez más cerca del Real Madrid que ya no es algo que nos estemos ni imaginando ni lucubrando ni inventando ni nada parecido sino que por el contrario lo del Lenny Lloro tiene muy buena pinta y parece que por fin el Real Madrid va a dar el salto definitivo a ficharle porque además por lo visto ha hecho saber a todo el mundo que mucho mejor vale mucho mejor ni se molesten en preguntar por lo visto el jugador ya le ha dicho a todo el mundo que ni se molesten en preguntar porque ha elegido al Real Madrid incluyendo PSG incluyendo equipos de la Premier e incluyendo a quien sea vale que no se molesten porque él ya ha elegido al Real Madrid y solo está esperando un acuerdo entre Real Madrid y Lille y no espera absolutamente nada más a pesar de que Alkelaifi ayer como os decía había tomado las riendas y el control del fichaje porque cree que llegando a un acuerdo con el propietario de Lille que no es ni el presidente que a lo mejor puede conseguir algo pero ya os digo yo que aquí cuando un jugador dice yo quiero jugar aquí o allí automáticamente va a jugar aquí o allí donde él diga así que Alkelaifi mejor deja tu pasta para otras cosas porque lo del tema de Lenny y Jolo lo vas a tener bien bien complicado luego lo que a lo mejor sí que ya es contra información y esto ya no estoy exagerando ni un poco porque además venía precisamente ayer con el tema de Davis es que José Félix Díaz comentaba que ya no se veía como un fichaje así como tan importante que las últimas por lo visto dicen por ahí que las últimas actuaciones de Mendy le han revalorizado pero ojo porque esto como digo puede ser ni más ni menos puede ser que contra información entonces que a lo mejor Mendy se vaya a quedar hasta el final es decir que Mendy ya solamente venga gratis puede ser pero ya tanto como que renueve yo personalmente como dice aquí como dice Marca yo no lo tengo tan claro yo personalmente no creo que el jugador vaya a renovar sobre todo porque es un fichaje que se está cociendo a fuego lento y evidentemente el Real Madrid no va a andar ahora sí ahora no el Real Madrid no va a coger ahora y le va a decir a Alfonso Devis oye socio mira que al final no vamos a por ti porque se ha jorobado todo y porque no tu equipo no quiere y se acabó no o bien puede venir en 2025 gratis o si no este tío viene ya porque además de que lo ha comentado Ramos Neira lo ha comentado Tomás que están en que viene lógicamente a mí esto me suena un poco a contrainformación porque como digo viene de marca entonces una vez que viene de marca yo personalmente no es que no lo crea pero de alguna manera hay que saber jugar un poco también con la manera en la que ellos ofrecen las noticias en el momento y sobre quién y en este caso en el tema de Devis yo creo que está más que cantado que es contrainformación o sea que en definitiva el Madrid quiere alejar un poco el foco para quitarle presión quitarle tensión porque además el jugador está en plena Copa de América pero yo creo que esto va a ser inevitable que al final termine cayendo por su propio peso así que muy probablemente estoy casi convencido prácticamente convencido de que Devis va a venir pero bueno pues hoy nos tenemos que comer con que el marca te diga que bueno pues que en el Madrid sospechan que el jugador va a renovar con el Bayern de Múnich que yo sinceramente no lo veo tan así pero bueno oye que puede ser y evidentemente ahí lo dejo vale por lo menos que vosotros os hagáis a la idea y lo sepáis que aquí no se pone ni se añade ni trampa ni cartón Buenas tardes ¿Qué tal estáis? Todo bien todo bien pues Francia que nos toca las narices con el tema de MAP Sí verdad el tema de Francia lo tenemos que analizar con el tema de la máscara Tomás mira acabamos de estar viendo un vídeo vamos a ir poco a poco calentando vale acabamos de estar viendo un vídeo de Ramón Álvarez de Mont donde comentaba que efectivamente al Barça antes del 30 de junio le faltan 100 millones estamos en la cuenta atrás para un momento crucial en la historia de Barcelona para no acabar desapareciendo o convirtiéndose en sociedad anónima Estamos en la cuenta atrás para que si uno saca los 100 millones tiene que vender por el pueblo tiene que vender patrimonio así que eso o vende un jugador estos 10 días o vende a patrimonio claro la conversión de sociedad anónima no la puedes hacer de golpe la tienes que en una junta de socios si se lo necesitan dos o tres semanas tienes que hacerla en julio se les ha pasado arroz ahora tienen que sacar 100 millones o no pueden fichar a nadie ni pueden escribir a nadie ese es el tema claro y te tendrás que vender tienes que vender patrimonio está clarísimo algo tienes que vender ¿no? a ver algún jugador va de baliza desde luego claro o de Young o Rafinha y otro jugador Rafinha y Ferran no te llegan a los 100 pero es que ahora mismo los tienes que vender ya cuando están jugando están jugando la Eurocopa o sea y están allí y que vas a decir que sí que se van tienes que llevar a un acuerdo con el representante y hablar con el jugador en plena Eurocopa el asunto es que afirmar van a tener Nike que les da 100 millones afirmar por Nike o una empresa que les vista y que les dé los 100 millones ese es el tema corriendo claro si no tienen que vender y además tienen que vender claro porque además ellos de todas formas Tomás o sea por lo visto están buscando un crédito pero iban cacareando hasta hace no muchas fechas que ellos tenían un acuerdo que habían vuelto a negociar con Nike y que iba a ser Nike el que iba a poner los 100 kilos sí claro pero todavía no lo ha hecho ese es el tema claro y estarán ahí negociando porque a lo mejor Nike quería dar menos ellos le pedían 125 acuérdate que después rompemos con Nike ¿te acuerdas? rompemos con Nike vamos a hacer nuestra propia marca de Barcelona ¿dónde está la propia marca de Barcelona? ¿por qué no lo han hecho? porque son incapaces ¿eh? ese es el tema fíjate yo estoy seguro que si Florentino Pérez y Ramarí dice que hacen su marca de ropa la TAMBORS tienen 100.000 solicitudes detrás de marcas para que se haga la marca de Ramarí con otra marca efectivamente pero es que Barcelona no se fía porque estos dos son palabras están en cuenta estos dos bla 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 porque llevan si ganó el año pasado la liga con fichajes claro porque el señor Teber se ha ayudado con palanca es que hay que decirlo que ganó la liga en el pasado es que llegó llegó el señor Laporte en una liga con fichajes sin pagar es que se dice pronto el Tomás claro es que sin fraude es que no estaban pagados lo digo siempre que lo digo mucha gente que es que estaban que Rafinha que Ferran y que Levantos que no estaban pagados es como si en Madrid gana esta liga y no están pagados Belingán ni Rüdiger ni que me quieras decir me da igual el año que viene el Madrid ficha con palancas de temas a Hendrik a Mbappé y a Davies tú crees que esto es normal claro pero yo había escuchado Tomás que bueno con el manual en la mano el manual de la FIFA o de la UEFA o de quien sea lo que ha hecho el City lo que ha hecho el Barça es para que los desciendan claro claro tú realmente ves ya Tomás pero tú sabes cómo funciona esto tú ves realmente ese escenario no en España no si estuviera en Italia el Barcelona estaba descendido hace ya un año desde que salió todo el tema de Negras vamos estaba descendido ya pues a la liga que gana te acuerdas que explota que permite el gobierno español con la adquiescencia esto es así esto es información el gobierno español permite que por fin se informe en febrero cuando ya ha prescrito según el Barcelona y el Estado español con Pedro Sánchez hay que explicarlo Albert Soler Leal antiguo ejecutivo de Barcelona y barcelonista de pro lo colocan en la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes para hacer una ley que es vergonzosa de que los asuntos graves prescriben en tres años es que es una cosa vergonzosa se hizo ad hoc expresamente para eso se hizo en el 21 y claro llega el año pasado el 23 oye ya está ya prescrito ya y le dicen a Barcelona se puede publicar en febrero el tema y el Estado español si lo publicamos en febrero el Barcelona ya llevaba cinco meses para ver cuando el señorito de la puerta y al gobierno le vendía bien publicado lo publica en febrero el año pasado en ese momento y las declaraciones de negra y ante la justicia si hay justicia la UEFA interviene el Barcelona baja en segunda y esto el Barcelona en febrero deja de jugar en primera división se quitan todos los puntos tú sabes cómo se hace eso se quitan todos los puntos todos los partidos de Barcelona juegan en 19 eso se ha hecho se ha hecho en segunda se ha hecho en segunda vez se ha hecho en tercera se ha hecho en Italia no había aquí no y encima permite señor Tebas que como no tiene un duro y están en quiebra no técnica ni técnica están en quiebra usted no tiene un duro no puede comprar es como si yo tengo no tengo un duro para comprar verduras como la frutería no la puedo vender porque no tengo yo para comprar la fruta para vendérsela a usted más cara le permito pichar con palanca que es mentira a Ferran a Rafinha y a Lewandowski acuérdate que después inscriben a Joao Feliz y a Cancelo con sueldos falsos que la misma liga les permite no dicen que lo han puesto un sueldo de Joao Feliz de 400.000 eso es un sueldo de un jugador del Getafe para que la gente lo entienda no le ponemos 4 millones lo que te he dicho muchas veces vamos a ver señor Tebas si el Madrid que ve a Cross por 400.000 usted monta un pollo y al Madrid le mete un pollo el copón a Barcelona sabe que está mintiendo no le reprende no le reprende no le dice usted no puede ser es mentira demuéstreme usted con dinero que está pagando solo 400.000 no en octubre ya vale 4 millones pero ya le puede inscribir trampas el mismo Tebas le cuenta a Barcelona que haga alucinante claro porque ese dinero hay que pagarlo ahora es una vergüenza absoluta y ahora dice y está salvando el gobierno español está salvando a los Tebas porque le interesa a él como Liga que el Barcelona está fuerte no no claro efectivamente porque ya de alguna manera estarían bueno lo de Mbappé les ha ayudado pero claro ya un Barcelona un poquito fuerte también les ayudaría y le daría un empujoncito más para arriba evidentemente claro porque si el Madrid vamos a decir objetivamente Madrid ha ganado la Liga y ha ganado la Champions o sea con el otro al Madrid le han quitado el año pasado 10 puntos había sido campeón de Liga en abril pero no quería eso no te dais cuenta arbitraje es en contra arbitraje es en contra contra el Atlético de Madrid en Sevilla contra el Betis y contra el Sevilla aquí contra el Atlético de Madrid que ha sido un atraco tres penaltis y no se pitan ninguno el único partido que pierde el Madrid en el Metropolitano es anular un gol como una casa de Camavinga que lo anulan porque tienen y es alucinante que era el 2-2 en el descanso todo cambiaba y ha sido atraco tan atraco porque para mantener la Liga tensa y el Madrid ha ganado con cuatro jornadas contra el Liga ha ganado faltando 10 porque he dicho Madrid ha estado y puntos pues que a Barcelona le han regalado ocho y al Atlético de Madrid siete haz la cuenta efectivamente nos acordamos de los arbitrajes de Granada de Osasuna nos acordamos empezamos a nombrar bueno de todas formas por desgracia como tenemos que cambiar de tema porque hay que hablar de un montón de cosas Tomás de momento lo dejamos ahí porque seguro que tendremos que volver sobre este tema mil veces o sea estoy seguro de ello Tomás te quería preguntar quería volver ahora a nuestro Real Madrid porque ha saltado te voy a preguntar sobre varias noticias casi casi de última hora y es que ha saltado la noticia de que el Liverpool quiere a Arda Guller sabemos que el Madrid por supuesto en principio no está dispuesto a venderlo pero tú crees que el jugador diciendo hostia un Liverpool me pongo de escaparate y yo soy cabeza de un grande de la Premier ¿tú crees que puede ocurrir? No el Liverpool y el Arsenal también lo han querido el Arsenal que es otro equipo vamos a decir aunque está ahí en la lucha no gana final en la liga nunca es de segundo nivel aunque está siempre segundo ahora pero son momentos pero está por encima el Liverpool y el City lo sabemos por potencial y porque se lo creen el Arsenal también es de 35 millones es tocar por tocar el Madrid no va a vender vamos el Guller es como si vendes a Pelé con 17 años ¿estás loco? ni de cona o sea que el Madrid cuenta con él claro el Guller tiene una cláusula señores de Liverpool ustedes pongan la cláusula de mil millones y a pesar de todo el jugador sabes que la gente dice la cláusula se va no no tú no eres una mercancía tú te vas si quieres si hay un equipo que pone el dinero te vas si quieres te aseguro que si hay algo que el Madrid no va a hacer nunca vender es ni a Bellingham ni a Vinicius ni a Guller ni a Mbappé vamos esos cuatro son intocables intocables totalmente ya tendría que ocurrir algo muy muy gordo para que pasara algo o sea no puede ocurrir son intocables pero el asunto Tomás tú crees que Arda Guller está totalmente bien convencido y concienciado de que lo mejor para él de momento sigue siendo estar en el Madrid aunque no sea titular de momento claro pero también hay una cosa si va al Liverpool tampoco va a empezar a titular pero tampoco va a ser titular tiene 18 años ahí hay una competencia es una liga mucho más física y ha tenido un problema de físico tú lo sabes que ya está metido uno físico allí se juega a una marcha más cuidado es que eso de irse a Inglaterra hay que ir muy bien preparado o que te preparen muy bien de golpe y tienes 19 años claro es que eso de que vamos a Inglaterra ganas dinero pero puedes fracasar como tanta gente ha fracasado sí además que ahora mismo los proyectos ingleses no son muy fiables para ser sinceros no claro y además que en Inglaterra en cuanto no juegas un partido bien es verdad que eso sí que brotas mucho y juegas un partido pero al siguiente partido juegas en su tiempo y vas rotando pero hay jugadores que no juegan y que eso sí que juegan menos o sea ser titular condicional es muy difícil ya tienes que estar muy bien preparado físicamente primero porque además porque los contrarios ya sabemos cómo es el fútbol de hoy en día es físico dice usted es un artista ¿qué hago? le pego patadas para que usted no pueda coger el pincel la pelota si usted no tiene el pincel usted no es artista que lo que hacen entrarte entrarte como aquí eso lo hizo aquí Emérico en el Sevilla y todo y dice ¿qué hace contra Marín? pegar patadas y patadas para que no recibas el balón porque si recibes el balón eres superior pero si no recibes el balón no eres nadie ese es el tema sí o sea que de alguna manera saben cómo cortarle la progresión que yo creo que también que él tendrá seguramente a un representante que probablemente le esté guiando en la buena dirección de no te preocupes tú tranquilo tú sigue aquí que ya verás como al final la cosa va por el buen camino además Junik Arafat estuvo el otro día ¿no? con él cuando marcó el gol en el partido que jugó Turquía sí pero a mí lo del representante no me fío mucho porque cuando él se enfrentaba a Cancelotti que tengo que jugar más el representante está calentando Turquía ¿sabes? que es un país de 82 millones de habitantes que tiene que jugar y cuando te calientan allí todos los medios claro ¿de qué van a ver en Turquía? de él el único jugador que está triunfando o sea que tiene una esperanza de vida grandiosa en el Madrid es la esperanza de toda Turquía entonces todo lo que le pase a Guller es noticia de portada en Turquía entonces si tienes un representante que está calentando de que tiene que jugar y que no le dan minutos que lo está haciendo el representante no es nada bueno el representante no es nada bueno o sea que yo veo que tú Tomás no te fías de los representantes en general ¿no? en general no o sea porque a Di María le metieron problemas a los representantes porque el representante de Ocir que era su padre le metió un problema si terminó como terminó porque el representante de... ya lo he visto el Ramos al final no era su hermano era el propio Ramos el que se metió a la gamba y ahora Di María metió a la gamba y lo he dicho muchas veces Asensio también se fue con con Méndez por ganar más dinero y mira ya no vas ya no estás en ningún sitio no estás en la sección no estás en ningún sitio va a dar ya tema Asensio también ¿verdad Tomás? ¿cómo ha quedado? Asensio divorciado en el PSG claro pero hay una cosa fíjate en el Madrid me dan 5 y medio porque no he sido tan discutible y habría jugado un montón ahora gano en 8 en el PSG 2 millones y medio 2 millones y medio y muchos más los ha perdido por no ir a la selección es que son muy cortos es que son muy cortos en el Madrid había de la selección porque había jugado 40 partidos y había partido 12 y encima Asensio era tipo Guller que salía y marcaba claro pues es que la tontería esta de que no Asensio tú no eres titular en Madrid porque estás Rodrigo pero es que no es que es que dejense de titular que no hay 11 titulares que hay 18 que Asensio jugaría casi todos los partidos como jugó el año pasado y ahora todo lo que has ganado de dinero no eres titular en el PSG tampoco no vas a la selección has perdido dinero Asensio vaya decisión vaya decisión si eso del Madrid hay que tenerlo muy clarito para irte a la Madrid o es con 35 años porque me voy a ganar el dinero de la gracia como hizo Benzema o les puedo entender que a Nacho con 34 y medio yo no me iría pero que te vayas con 34 y medio y con 6 copas de Europa eso lo puedo entender pero irte con 28 con 29 un fracaso absoluto todos todos es que no hay ninguno que ha existido un juego del Madrid que se haya ido que haya triunfado ¿dónde? no, no, no es que al final palman todos claro porque al final ¿qué pasa? que tú luces lo digo siempre lo digo con Cristiano y lo digo con Di Stéfano que tú luces porque al lado Di Stéfano tenía a Gento y a Real y a Puskas y porque el señor Asensio tenía al lado a nada menos que a Vinicius y a Rodrigo y a Kroos y a Madrid y además este Tomás si te fijas en esta Eurocopa con todos los respetos o sea mira José Lu es el suplente del suplente Modric ni Funifa o este Lunin ni te cuento hoy suplente Lunin por cierto quiero decir que el Madrid se hace fuerte a sí mismo cuando juegan todos juntos claro porque hay tanta calidad que tú te ayudas lo malo es cuando se lo creen Ramos se lo creyó y Cristiano es que yo aquí soy perdóname Cristiano lo he dicho muchas veces 451 goles Benzema 350 en verdad el máximo goleador histórico del Madrid es Benzema que le regaló y trabajó para Cristiano y 100 goles de los 451 de Cristiano se los debe a Benzema esto es así y si no está Benzema Cristiano no marca 451 goles en su vida en su vida porque no lo dice el Manchester que no ah que casualidad es que tengo a Kroos amor a Carvajal que casualidad y Benzema fue para mí que me hace paler y Benzema que ha pasado que cuando Cristiano se ha ido Benzema ha sido más o menos goles del Madrid con 44 y 43 goles y ha sido balón de oro que casualidad es una cosa un poco rara ya claro porque trabajaba para el otro porque el otro te rendía te rendía te rendía trabajaba para él trabajaba para él la gente encima que no tenía ni idea de fútbol silbaba vamos a ver si Benzema está haciéndole los huecos para que Cristiano marque 451 goles y para que diga que marca 54 cada año y él decía para mí Benzema es imprescindible lo decía Cristiano lo decía con la boca pequeña pero lo decía claro que es imprescindible como que juega para ti si Benzema hubiera que jugar para él para marcar goles se hubiera tenido un problema efectivamente no y Cristiano con otro 9 lo hubiera pasado difícil difícil fíjate que si estuviera Haaland al lado de Cristiano ya no es lo mismo no, no, porque ya te lo tienes que repartir el melón de otra manera pero bueno hasta ahí lo que han comentado de Guller bueno pues esto es lo que nos ha dejado Tomás y espérate Tomás porque tengo otra noticia de última hora ¿vale? a lo mejor no te ha dado tiempo a preguntar pero es que viene de UOL Esporte que es un diario de Brasil que sabes que los diarios de Brasil tienen casi línea directa con Vinicius, Rodrigo, etc y ojo porque esta va a traer cola ¿vale? esta ya os digo que va a traer cola te leo literalmente los dos Vinicius y Rodrigo han expresado a su entorno preocupación por la doble llegada de Mbappé y Hendrik puesto que va a limitar el tiempo de juego que van a tener en el Real Madrid yo diría no me lo creo pero es que como viene de UOL Esporte ¿tú qué piensas Tomás? no me lo creo en ese sentido vas a ver ahora mismo el titular es Vinicius el próximo 4-4-2 en los partidos importantes será Vinicius y Mbappé la Vinicius no la fiesta otra cosa evidente Rodrigo le va a afectar en minutos va a jugar muchísimo porque hay más partidos seguimos diciendo que están jugando 53 el año que viene pueden jugar 70 17 más 17 partidos más casi dos partidos por mes más que se dice esto muy rápido hablando ya que se compensa un poco pero igual entonces asumimos directamente este Tomás el 4-4-2 como posición como dibujo de inicio hombre contra vamos a ver contra el Manchester City contra el Barcelona contra el PSG contra el Bayern 4-4-2 muchos partidos en el Bernabéu en casa contra equipos inferiores 4-3-3 y entrará Rodrigo o entrará a Endri que le va a afectar más a Rodrigo porque Endri va a ser el delantero centro titular dicho esto Vinicius no se puede dejar lo que si van a hacer este año es sentarle más como hay banquillo que descanse más cuando hay un partido importante de Champions el miércoles o el martes y que no juegue los 90 minutos o 70 o 80 como el quiere siempre recuerda que no le gusta que le cambien el sábado no no vas a jugar en esos tiempos 25 minutos con tu velocidad y encima vas a arrollar vas a marcar goles o vas a darlos pero no te voy a jugar el partido porque tengo plantilla y es que tengo y además que tengo que pensar que tienes 70 partidos que vas a tener 8 es que es 8 cada mes fijos o sea que va a haber duplicidad de partidos muchos meses más de lo que tenemos actualmente más porque que pasa que la temporada existe un mes más ya sabes del 15 de junio al 15 de julio un millón de clubes 7 partidos llegas a la final es que la temporada crece mucho y va a haber dos partidos más de Champions pero sobre todo el punto de la noticia yo creo que de Rodrigo nos lo creemos pero y de Vinicius no hombre vamos a ver que viene Andy vamos a ver viene muy bien la competencia pero a Vinicius no le van a quitar hombre si Vinicius jugaba como el restaurante no le van a quitar otra cosa es que el mes te le diga oye no te voy a aguantar hasta el 1.80 o 1.85 claro ahí te voy yo creo que es un poco que lo han dicho en plan bueno a lo mejor no jugamos todos los minutos de todos los partidos pero limitar no quiere decir que le vayan a sentar en el banquillo aparte que los jugadores tienen que asumir que este Real Madrid va a ser un equipo coral o sea claro y a Andri no lo puedes tener aparcado ahí porque Andri es titular con Brasil también claro es que es el 9 de Brasil claro ahora Vinicius Vinicius lo digo y Andri están con Brasil es que ese chaval que tiene 17 años viene de ser titular con Brasil y va a jugar más pero claro lo que tiene que ganar no y Vinicius tiene que jugar 4 o 5 partidos menos que este año ha descansado pues le pongas oye cuando jugamos el martes contra el Bayern tú no juegas el sábado anterior contra el Cádiz ni contra el Villarreal o sea te voy a ir al banquillo saco a Rodrigo saco a Hendrik saco a José Luis no hace falta saco a Gull fíjate saco a Balajín y si no ganamos te saco a ti los últimos 25 minutos y rompes efectivamente claro pero no es el titular que tienes jugado todo que ahora tienes 23 y te ves muy bien pero todos estos partidos y las patadas que te dan se van acumulando y eso te pasa hostia que se van acumulando claro no te lo ves este año que viene pero cuando tengas 27 verás como si lo afecta si te afecta si si él lo va a ir notando también y se tiene que dosificar pero él lo tiene que entender y asumirlo como normal claro que hablan que va a tener más competencia claro y está Gull y está Brajín pero el Villarreal va a ser titular otra cosa es que tiene que jugar menos minutos de los partidos cuando la cosa va bien y algunos partidos tiene que no jugar para que jueguen estos para que estés tú fresco para los partidos de miércoles claro es así esto es así de Champions y de otras cosas claro hombre yo creo que luego claro también es verdad que yo creo que aquí el papel de David Ancelotti va a ser fundamental para hacérselo entender porque David es como el puente entre Ancelotti y los jugadores o no es así Tomás David es el que habla con todos el que todos le cuentan sus problemas sus dudas que no estoy jugando bien que sí que el míster no me saca que le dice oye contadme todo lo que ve que mi padre es mi padre y yo tengo que saber lo que pasa a ver Rodrigo que ha pasado mírate los datos lo digo ha jugado muchos partidos pero lo han quitado siempre casi nunca ha terminado sí 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 cierto cierto casi nunca ha terminado claro este año también le quitarán más incluso algunos partidos no será titular claro y tras estos tiempos vuelve a lo de 2022 cuando era el revulsivo con Kamavinga que se gana la Copa de Europa de 2022 claro o sea que tú ¿tú crees que va a volver a ese rol este Rodrigo? hombre va a ser no es totalmente ese rol porque tú sabes que cuando jueves aquí en casa hay 10 partidos en casa que Rodrigo puede ser titular y juegas un 4-3-3 entonces juegas con es un ejemplo Valverde Kamavinga y y digo Valverde Chomaní y Bellingham o Valverde Kamavinga y Bellingham y juegas contres arriba y pues claro Kamavinga te puede jugar por la izquierda ¿sabes? pero claro tiene que haber un 4-4-2 porque si porque si no no hay nadie por la izquierda Kamavinga juega por la izquierda jugará con Kamavinga entonces claro el Valverde Kamavinga y Bellinga lo pueden hacer pero claro hay un pivote entonces la zona izquierda está está un poco descubierta claro porque me va a tener por esa banda y a mí sube sube Mendío sube Davis pero claro hay que entenderlo el 4-4-3 ha sido el esquema muchas veces yo 4-3-3 también claro pero es que 4-4-4 este año ha sido Vinicius Rodrigo o no 4-4-2 no 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 es así aparte que es que ellos tienen que sobre todo tienen que entender que están en el Real Madrid que tienen que estar a la disposición del club y que aquí no hay caprichos personales ni individuales que esto es el club y esto es lo que pero tú lo que acabas de decir que no me lo creo todo o sea lo de Rodrigo lo entiendo pero Rodrigo tiene un problema el problema de que viene más competencia y que él le han puesto de 9 y no ha funcionado de 9 entonces a Madrid necesita de 9 Vinicius se ha puesto de 9 de fans y ha metido goles claro porque efectivamente efectivamente eso es claro BMP puede jugar por la izquierda y Vinicius jugar de 9 porque Vinicius ha vendido 9 Rodrigo no ha vendido no funciona de 9 en el área cuando si Vago juega muy bien por la izquierda cuando entra de atrás claro cuando tenía Benzema de 9 él entraba muy bien cuando tiene la responsabilidad no lo hemos dicho pues claro Vinicius ha ganado ese puesto todo lo ha ganado ya y si no hay un 9 que se llama Hendrik y si no José Luis fíjate antes que lo digo si no juegas un 4-3-3 para que entre Rodrigo por la derecha pues habrá para que si va a haber 25 partidos que pues se fuera un 4-3-3 seguramente en casa ¿sabes? muchas veces o muchos minutos pero claro el 9 es Vinicius 9 es Hendrik y fíjate la tercera nación de José Luis y se queda al final va a ser renovado pero si tiene una oferta muy buena de fuera pues se va bueno pero vamos a ver que pasa también con José Luis por cierto Tomás hoy noticia del equipo el PSG volvió por lo visto el PSG volvió a preguntar al que era Ify por Lloro y por lo visto se han retirado esto lo dice el equipo y se han retirado cuando se han enterado de que el Madrid lo tiene ya prácticamente atado esto es así Tomás esto es así totalmente claro el Madrid lo tiene atado si el jugador dice que viene al Madrid nosotros vienes al Madrid si se pone el Lillo tonto que no se va a poner tonto porque va a cobrar dinero digo tonto de que sí que se juega cabezón y cabezón y cada año que viene viene libre pues el Lillo no está para regalar dinero el Madrid te va a dar 35 millones 35 más bonus 40 o 30 más 5 en 35 millones lo vas a tener ¿qué vas a decir? que no el Lillo no es el Bayern ni es un grande dice vamos a ver y lo que te he dicho muchas veces si el jugador el Madrid te dice te ficho seguro y yo doy 35 ahora me mantengo pero es como el lectivo baja este precio porque queda un año ahí tiene mucha experiencia en esto y 35-35 y sabe el de 1 de julio el 2 al 3 de julio cuando ya se puede hacer el fichaje se puede firmar ya pero si no hay acuerdo en julio pues ahí está fichado por el Madrid eso solo saben claro que se retiran de la puja si es que si el jugador quiere venir al Madrid no hay nada que hacer oh que bueno o sea que el Real Madrid digamos que puede ya ir contando con otro fichajito más ¿no? sí vamos yo te he puesto también y también el de Davis te lo juego también que con el Bayern también la misma situación con el Bayern también te digo que viene al Madrid o sea que tú crees que están vamos ya casi casi hechos claro todos son estos yo te he dicho jugador de Jerez ahora pongo el alfil no ahora le digo que no pues me voy a quedar un año bien al que viene bueno pues quedate un año con el Davis oye que dependía un poco la llegada de Lenny Lloro de lo que hiciera Nacho Tomás ¿tú no unes las dos operaciones? no porque Lenny Lloro sabe que va a estar en el Madrid si funciona va a estar 15 años y a Nacho le queda un año o sea que está Nacho pues muy bien pues jugaré va a rotar mucho también ¿ves? al final van a ser Lloro es militado Nacho y Lenny Lloro porque ahora la mano está ahora la mano está claro que si no está Nacho Lenny Lloro va a jugar más pues jugará 50 partidos que Nacho está pues jugará 43 pero es que va a jugar mucho Lenny Lloro es que 43 para que la gente lo entienda es más de lo que Lenny Lloro ha jugado titular en el Lille yo siempre recuerdo que Isco el gran Isco del Málaga que fue semifinalista de la Champions que le eliminan con un arbitraje vergoncioso con el Meruisa Dortmund Isco de titular de maestro y de jefe con el Málaga aquel de Europa jugó 44 partidos en el Madrid sin ser titular jugaba 45 ajá siempre juegas más porque el Málaga como el Villareal como tantos no juegan 13 partidos de Champions ni llegan a la final de la Supercopa de España en Arabia ni juegan la Copa Intercontinental como este año ni juegan el Mundial de Clubes claro es que y juegan la Copa más eliminatoria generalmente el Madrid que los demás empieza su más partido efectivamente claro es que los demás a ver el Villareal este año ya juega la Liga pero es que el Madrid se ha puesto en no sé cuántos partidos claro si juegas 13 de Champions y 38 de Liga ya fíjate ya te estás poniendo en 51 la Copa jugó 2 o 3 54 y quiere decir ahora viene la Supercopa de Europa el Mundial de Clubes es que es mucho más es una fiesta es una fiesta pero vamos del fútbol auténtica no sé yo creo que al final Madrid hace bien y le vas a ir todo bien pero como siempre tienes las dudas se retraerán no si tal si el Madrid dice yo voy a por ti y te he dicho tú vas a ir con Jorge Méndez que no es tonto vas a Madrid seguro ahora pueden presentarse ofertas y además se inventa se llama la prensa no hay ofertas acuérdate de cuando se inventaba el PSG que había ofertas por el MAP de Arabia no sé qué ¿dónde estás? venga ¿por qué? si no se va a ir que mil millones y ya no es cuestión de dinero que no se inventen estos rollos que todo es mentira ni por Neymar y al PSG no le han dado 135 millones por Neymar es mentira se lo han dado gratis se han quitado el sueldo pero lo han falsificado cuentas si eso lo sabemos todos o sea nadie ha pagado por Neymar 135 millones vamos ni un millón ni un millón ni de coña ni de coña si ahora parece que se han metido 5 millones a diario ¿lo has visto cómo está? oh si está está muy mal de forma Neymar claro si allí juegan andando pues si juegan contra pues es que les da igual eso sí que es un cementerio de elefantes ahí pero está igual ya ni se preparan físicamente bien Benzema discute con el preparador fíjate Benzema discutiendo con el preparador físico de su equipo en Al-Itihad ¿por qué? porque ya no estás enterando ni nada claro porque realmente te has ido a dar un paseo yo creo que se ha dado cuenta yo creo que Benzema se arrepiente de haberse ido bueno que se arrepiente si es que eso no tiene ningún interés si dime qué partido si no tiene ningún interés ninguno ¿por qué no los televisan? ¿por qué no? sí, venga el mar que compró los derechos de la liga los están echando creo por el periódico creo sí, por el periódico claro por el periódico sí, sí vale pero que tampoco parece que tenga mucha creo que la audiencia está paralizada si voy por la calle y todo el mundo escucho que me veo los partículos los partidos de la Eurovisión nadie ni los ve nadie ni los ve los ven a los periodistas porque tengan que escribir y cuatro locos si no los ve nadie si es que no le interesa a nadie son equipos inventados claro si tú todavía fuera fíjate fuera el Seti de Gago y el Gago Ranger que no tiene el nivel de hace 40 años pero tienen un nombre y si el Al-Itihad el Al-NCR son equipos que acaban de salir porque porque si son equipos que los hace el Estado y los fichajes los hace el Estado y los colocan no son equipos ni siquiera fichan ellos si es una cosa inventada a ver te puedes inventar el Pepito es Fútbol Club y ficho a Messi pero si son equipos inventados si no hay ninguna tradición de fútbol madre mía si si que son equipos creados básicamente para lo que son y ya está oye Tomás te tengo que preguntar mira ahora te comento vale porque el tema es que con lo de Looney que parece lo hemos comentado un poco antes también que se está torciendo un poco la cosa y encima no está yendo muy bien en la Eurocopa una llamadita al Chelsea del Real Madrid extiende la cesión de Kepa si o no puede que extienda la cesión de Kepa porque no es el portero ideal me refiero perdona Tomás no comprarle porque al Madrid le saldría muy caro pero extender una temporada más la cesión claro que son sus sueldos ocho y medio y además como allí paga menos si había un acuerdo para hacerlo de otra manera sí puede que lo extiendan deportivamente para el Madrid no es el portero ideal porque sabes que no sale es un portero que se queda bajo palos pero claro piensan que va a estar cultura bien y que Kepa pues mira jugará los partidos pero Kepa les ha gustado mucho por su maridismo por su compañerismo por hacer equipo por su actitud ha hecho piña fíjate por lo que ha pasado lo he fichado le pasa a Lunin lo dejan atrás fíjate ha hecho piña pero lo he contado y lo ha destacado a Ancelotti tanto Carlos como a David nos ha ayudado a los pelates cuando nos ponemos este titín aquí y nos ha ayudado muchísimo haciendo equipo haciendo piña fíjate que él estaba personalmente era el más afectado vamos a decirlo así el que peor estaba en la plantilla vamos a decirlo así porque te han quitado encima han fichado y Lunin que al principio lo pasó mal porque se sintió desplazado porque no tienen que le quitar el puesto pues su actitud es muy buena y los compañeros quieren que siga si hubiera ojalá que siga Kepa porque como compañerismo y como hace piña y es un gran compañero entonces claro esperemos que a Kultoano no le pase nada como le pasa algo Kepa no es el portero ideal para la Copa de Europa sí que una cosa es que le queramos que le apreciemos y otra es que digas futbolísticamente es un chaval que puede resolver claro si te vale 8 y medio que en verdad te cuesta 16, 15 millones pues claro dice otra cosa es que el Chelsea te diga que lo ha traspasado pagar 30 o 40 millones por Kepa a mí me parece demasiado para eso me voy a Joan García el del español que te va a costar 10 o 5 tiene futuro tiene 23 años y lo formas me parece a mí para pagar cuidado ya pagar 40 millones por Kepa no lo ve y 30 millones tampoco ya o sea una cosa es que a lo mejor extienda la cesión y otra cosa es que ya quieran quedarse lo que es diferente claro una cesión sí claro el Chelsea quiere cobrar y el Madrid dice que una cesión bueno bueno pero ¿te has oído por ahí que el Chelsea bueno es verdad por eso creo que le iban a vender si volvía le iban a vender a Arabia por ahí con lo cual a lo mejor si necesitan dinero vale pero a lo mejor quedarse no lo sé pero es que pero es que ir a Arabia en el mismo no querrá tampoco sabes el que yo creo que no claro eso ya sí que es condenarte para siempre ahí ya no vuelves si ya no vas a la selección ni a nada porque ya a mí personalmente alucino que la Puerta está jugando por España cuando está jugando al Barrio y me parece vamos ah bueno sí efectivamente es una cosa llamativa desde luego ayer le vi y vale pues haciendo falta le tenía problemas con escamaca con cualquiera porque digan lo que digan la forma no es la misma porque allí no te lo es igual que aquí ni tienes los partidos de competitividad que tienes aquí sí porque aquí te exige la competición te exige mucho más mucho más allí allí cuenta quién ha jugado yo le he visto ayer que bueno no hubo problemas porque al final pero tuvo problemas sacaron tarjetas le hice tres o cuatro faltas a escamaca cuidado eh a Chiesa que si el árbitro se pone duro a ver qué había pasado eh o sea que cuidado oye por cierto Tomás hablando de bueno has sacado la crónica del partido pero también has sacado otro otro artículo has sacado hoy en el debate que me lo has mandado que se titula Mbappé ha estado muy bien el título Mbappé Francia toca las narices al Real Madrid con el caso Mbappé bueno cuéntanos de qué has hablado aquí qué has comentado Tomás pues claro lo que he comentado es que claro primero un segundo Tomás perdona Tomás noticia de última hora vale te cuento porque eso además te puede interesar el TAD propone inhabilitar a Pedro Rocha seis años y no podrá presentarse a las elecciones de la RFF necesito algún comentario tuyo Tomás porque esto sí que es fuerte porque por fin el Tribunal de Habitaje del Deporte hace justicia porque es una vergüenza que Rocha nos siga representando cuando está metido en todos los mefunges económicos al lado de Rubiales queda el vicepresidente la mano derecha de Rubiales el hombre que le llevó al cargo de la federación y el hombre que contaba las cuentas y dice que todos los acuerdos y los mefunges económicos de la Supercopa de España en Arabia entre Piqué y Rubiales él no se ve nada él los tenía que firmar como vicepresidente económico lo sabe todo y lo que no sé es que la vergüenza es que haya ido allí que se ha visto peloteo todo el día saliendo al lado del rey dándole el hamburgo al rey que estaba el rey ya no voy a decir hasta los cojones estaba ya el rey de pronto para salir de los papeles haciéndose el simpático el rey ya pasaba de él mire del palco mire dice que pesado el tío va a salir para acá porque aquí me estoy yo ganando que bien le caigo al rey a ver si le caigo al rey y como diciendo así me siguen el cargo vamos a ver señor Rocha usted es un corrupto como Rubiales porque usted ha firmado todo lo que dice Rubiales porque usted también lo firmó y usted no sé como España puede tener ese presidente que nos puede costar la final del mundial 2030 del Bernabéu porque a usted le llaman corrupto desde Francia con razón claro pero mira como nos pone aquí nuestro amigo Constantino Carvajal dice pues la UEFA se va a poner de uñas porque en teoría si le interviene el gobierno eso es lo que no quiere la UEFA claro 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 eso no quiere decir pero bueno pero también la UEFA espera a la justicia española para sancionar a Barcelona se cubren con eso bueno sí efectivamente esa es otra claro aquí siempre cuando nos interesa vamos a ver si está esperando a justicia española pues se acercan a Barcelona si a justicia española dice que este señor seis meses el señor Rocha no tenía que aparecer ya el lunes en el palco de España Albania que se está apuntando parece que los partidos lo gana él que es una vergüenza ahí pega mal rey parece que los partidos lo gana él y si usted es un corrupto y usted aquí no pinta nada y además ¿no viste que la entrevista yo cuando vi la entrevista de televisión española ya al luce el peloteo no es que yo conozco a Luis a Luis de la Fuente hace mil años parece que el seleccionador como que yo lo he elegido y que gracias a mi elección ahí está y mira como juega España esto es como los políticos se apuntan los tantos de lo que lo ha hecho sí, sí, sí este ha venido el último y se ha quedado con todo yo alucinando no es que lo conozco ya sabemos su selección es que la lleva yo creo que se tenía que haber bajado también su majestad perdone que bajo al banquillo que aquí el que manda soy yo y el que lo ha hecho esto sí o haberse puesto en el palco en lugar de su majestad haber estado en el descanso me bajo al bastuario de ir a Sodres en Asú parecía que era el rey de España oye Tomás eso no lo hizo Cruyff